hola seres divinos bienvenidos a canal taro medium mi nombre es macarena vamos a comenzar hoy con tu lectura si va campana muy bien bienvenidos a los nuevos les cuento que la campana es una frecuencia vibracional alta que lo que hace es neutralizar las energías mi querido ser divino y comenzar a conectar contigo ahora sí vamos a ver cuál es la orientación cuál es el mensaje que necesita recibir en el día de hoy mi querido ser divino o por dios la emperatriz perdón la suma sacerdotisa quiero que miren esta carta de los josén es tan hermosa tiene los delfines en el agua tus emociones tienen la corona de la luna es una es una energía que habla de equilibrar tus emociones habla de encontrar el camino real de tu vida así más que nada desde el punto de vista espiritual desde el punto de vista del desarrollo personal como ser divino la suma sacerdotisa es aquella energía que te lleva al estudio que te lleva a trabajar por otros que te lleva a investigar la magia la de desenvolver mediunidad que te lleva a escribir libros artísticos todo lo que tenga que ver con arte pero el arte que transmite si por ejemplo ayer me preguntaron por privado cómo se meditaba es una persona que tiene mucha mediunidad muy joven y está pasando por ese proceso y yo le dije que meditar era importante pero que cada uno mis seres divinos tienen que tener su tipo de mediunidad o sea no no hay fórmulas exactas para todos nosotros por ejemplo hay personas que como venía diciendo meditan cantando hay otras que meditan escribiendo hay otras que meditan caminando como yo hay otras que meditan rezando otras que meditan haciendo un ejercicio otras que meditan haciendo un mantra bueno habla de eso hoy esta lectura así de ese tipo de desenvolvimiento espiritual no me está saliendo tu energía quiero que lo veas por esa razón es que yo continúo hablando y aprovecho pedirte que te suscribas por favor ser divino la represión quiero que te fijes en esta en esta carta es muy representativa así es como que estás entre dos situaciones te sientes abrumado si te sientes como que no entiendes lo que te está sucediendo y es muy normal cuando una persona necesita desenvolver un don o lo que sea que traiga sobrenatural las explicaciones del mundo no van a satisfacerte ni te van a traer soluciones definitivas y entonces te sientes como que caes te sientes como que no estás en desbalance si lo importante de este 5 es que vas a cambiar si tú vienes con algún don ya te dije que acá hay una suma sacerdotisa en tu vida en tu energía que quizá lo tienes muy escondido mi querido ser divino los síntomas hay vídeos en mi canal que habla de síntomas de mediunidad hay muchos vídeos en mi canal búscalos en la lista de reproducción conversando con una médium si es tu caso porque aquí mira el loco y el rebelde tenemos tenemos tres arcanos mayores así que qué sucede cuando hay arcanos mayores qué sucede bravo bravo porque macarena aplaude con los arcanos mayores porque los cercanos mayores son energías súper poderosas muy poderosas muy poderosas y tus energías son la suma sacerdotisa el emperador y el loco son energías muy de mucho avance si de mucho op 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 toque la cámara y se me empezó a caer todo disculpen amor si estás muy tranquilo hoy si amor si te haya acostado en liven ahí al lado observando tu lectura ser divino bueno como ven como venimos diciendo si tú estás reprimido reprimes algo que no entiendes a veces te sientes que caes sí pero pronto vas a tener que liberarte de ciertas cadenas vas a tener que tomar una decisión del liderazgo de tu vida y empieza el número 0 de los arcanos mayores que es esta persona que se lanza a algo desconocido es el número 0 el comienzo de toda la historia de la historia del héroe de campbell bueno esa historia es una historia que hace un círculo y nuevamente vuelve a ser el loco a ver el loco de por sí es una energía que tiene que creer en sí mismo y a veces no es necesario que creas en ti mismo simplemente cree en lo que tú consideras grandes y por ejemplo no sé la espiritualidad dios no sé hay muchas personas que por ejemplo tienen fe en su piedrita perfecto tienen fe en su piedrita porque es un mineral es un es un ser vivo tienen fe en las plantas o sea todo aquello que transmite es tu intención bueno eso es lo que te va a ayudar a ti el loco vas a tener que hacer algo así no sé qué es lo que me están diciendo si ya lo tomo cuando me empiezan a decir así hoy una chica me dice que tiene zumbidos en los oídos y cuando eso es lo que pasa cuando tienes el despertar espiritual tienes mucho zumbido si ya había entendido libros aquí hay gente que miran yo lo escuché y mi espiritualidad gracias me me envía el mensaje por el tarot que es la herramienta que uso pero a veces no la necesito si aquí de habla de mensajes de acuerdos y de libros a mí me acaban de decir que tú mi ser divino tienes un acuerdo de otras vidas o un acuerdo de estudio o un acuerdo de transmitir mensajes a través de libros o un acuerdo de un acuerdo de una vida siendo una sacerdotisa así en cualquier religión si no importa cuál sea pero lo tienes que comenzar a trabajar el corazón abajo del mazo habla de que eres una persona llena de amor y por lo tanto vienes a traer amor al mundo si no tienes que reprimirte y no tienes que sentirte que eres diferente al resto eres diferente tienes algunos dones aquí estoy hablando para personas que tienen dones sí pero no eres anormal ni loca ni nada de eso sí si esto no resuena contigo simplemente tú estás reprimiendo algo que tú a ti te gusta mucho por ejemplo el estudio de una carrera o algo que tenga que ver con estudios a mí me están mostrando el libro si me están mostrando libros me están mostrando si este cartas acuerdos me dicen acuerdos de otras vidas muy bien busca ayudas y busca información busca los libros de alan kardec en pdf en internet están todos busca información de comunícate conmigo en todo caso que yo te guío si eres una persona que eres una suma sacerdotisa y estás reprimiéndote porque tienes miedo si tienes miedo no sabes qué hacer pero lo vas a hacer o sea con esta energía de emperador y el loco es una energía de una persona que no se va a quedar de brazos cruzados porque porque no vas a poder quedarte de brazos cruzados en realidad tienes que tener el coraje y la voluntad como el emperador el emperador es el que manda así así que tú tienes que tomar control de tu vida y empezar a dar órdenes si esto no resuena contigo aplícalo a tu realidad si por ejemplo puede ser no me viene nada a la mente es como el mensaje es este si no hay otro si no resuena contigo simplemente suéltalo para el amor para mi ser divino por favor el amor muy pronto decide exactamente lo que quiere para que le llegue lo antes posible muy bien es como una gran indecisión que tienes si tienes un amor un acuerdo estás como desbalanceado si te sientes desbalanceado y es necesario que empieces a revelarte en todos los sentidos de tu vida si revela te porque a veces alma gemela que belleza muy pronto te llega el alma gemela si se trata del alma gemela si eres soltero te va a llegar el amor de tu vida que quizás sea la persona que yo veo que que te ayuda así que te ayuda que te que te ayuda a a soltarte esas cadenas que te reprimen si si tú eres ya tienes tu alma gemela quizá esa alma gemela es lo que es lo que tienes algo reprimido si esa alma gemela te tiene pero eso es es correspondido es un amor correspondido si inclusive puede haber niños puede haber niños en una familia con niños hay un nuevo amor y relaciones carmáticas bueno aquí como qué si eres soltero vamos a resumir si eres soltero soltera mi querido ser divino te llega un nuevo amor muy pronto y es un alma gemela si no eres soltero estás viviendo una relación carmática si estás viviendo una relación carmática que es aquella que no te permite que tienes que aprender algo de tu pareja tienes que aprender una situación x si no es como los hámster que dan vuelta y dan vuelta y dan vuelta y no aprende la situación porque una cosa es amar y otra cosa es vivir reprimiéndose en pos del otro si eso no es amor así que ojo con eso es una relación carmática lo que tienes que aprender algo me hablan de aprender me muestran libros me muestran enseñanza me muestran aprendizaje luego que tú aprendas te revelas y comienzas una nueva historia con el loco muy bonito me encanta porque esta es una lectura muy profunda no muy 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 profunda diría yo simplemente voy a preguntar ahora que debe aprender mi ser divino que debe aprender mi ser divino de esta situación 7 de bastos quiero que veas esta carta como está la persona abajo hay más personas con un palo y él está por encima si entonces tú tienes que aprender a defenderte sinceramente tienes que aprender a defenderte a pelear por tu vida a pelear por tus sueños tienes que aprender a revelarte y tienes que estudiar para algo o para revelarte o para comenzar una nueva historia para comenzar una nueva carrera una nueva historia de vida tú tienes tú tienes el poder en tus manos tú eres una suma sacerdotisa eres un sumo sacerdote o sea vienes con conocimientos de otras vidas es hora que despiertes esos conocimientos tienes que aprender a defenderte ¿qué más debe aprender mi ser divino? ¿qué más debe aprender mi ser divino? a ser feliz por favor ser divino aprende a ser feliz el sol tú tienes brillo propio ¿sí? tú tienes brillo propio ¿por qué es que estás en desbalance? ¿por qué te sientes que caes y que te levantas? que caes y te levantas que estás entre dos situaciones dos amores dos situaciones de vida necesito necesito que aprendas a ser feliz tienes muchas opciones en tu vida inclusive de amor si es de amor también tienes que ver con quién te vas a hacer el mensaje y con quién me hablan de que tienes que ser estudioso o sea estudiosa que no actúes por impulso ¿sí? aquí no funciona el impulso aquí funciona sea en lo que sea en tu vida funciona que tú estudies planifiques veas los pros y los contras ¿sí? mensaje de los ángeles por favor necesitamos un mensaje de los ángeles para ti mi querido ser divino otro mensaje por favor clarifícame la lectura para mi ser divino un mensaje de los ángeles se me mezclaron las cartas acá así que voy a tomar la primera que sucede aquí aquí está yo soy el ángel yo soy el ángel que desciende hasta lo más profundo de tu corazón para ayudarte respira sientes un dulce calor un intenso bienestar te recorre cuando desciende cuando desciende esta fuerza del cielo estás recibiendo sabiduría y comprensión sabiduría es lo que les dije de la suma y de los libros sabiduría y comprensión orden y claridad te va a llegar la claridad la paciencia y la constancia no sé si les hablé no no me acuerdo pero si lo escuché de la fuerza de voluntad tú tienes que tener fuerza de voluntad para sea lo que sea que te estalla que esté pasando en tu vida pueda encaminarse si si no tienes fuerza de voluntad eso no se soluciona eso solamente se soluciona a través que es la fuerza de voluntad es el coraje es este en la rebeldía es el decir yo puedo y a mí no me para nadie necesito que tengas esa fuerza y esa paciencia y esa constancia y que pelees por tus proyectos porque tienes todas para ganar tienes el sol al lado pero necesito que te esfuerces necesito que te esfuerces para salir de esta represión ahora sí namasté ok y